En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo le hables a él Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Ven, notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y a mí no queda nada, me derrito como el alzón Cuando damos al comienzo, yo caeré conmigo Yo te abrigo, me quiero decir contigo Conmigo, dando vueltas al comienzo Un perro abandonado y en las partes del río Yo no soy un pisionero y no tengo alma de rojo Yo no soy un pisionero y no tengo alma de rojo Yo no soy un pisionero y no tengo alma de rojo Nunca dejo a tu maldita que me gusta, no tengo que ser con mi corazón Palmitas, arriba, vamos, dale ¿Dónde está la palmitas, llore? Palmas arriba, palmas arriba, pues, palmas arriba Lo de ser por tu carácter o mi voluntad Vengo a pisar tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no quiero nada, me derrito como llega al sol Cuando vamos a ir a la luna, me gusta bailar con cariño Soy el único que quiera ser contigo Y volando, estás tanto al revés Como un perro abandonado que en la calle te tío Pero no soy su prisionero y no tengo alma de rojo Y de mí no tengo narita que me gusta, me gusta que llevo mi corazón Pero no soy su prisionero y no tengo alma de rojo Y de mí no tengo narita que me gusta, me gusta que llevo mi corazón A ver cómo dice ¡Ay, me voy! ¡Te llevo mi corazón! ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡Ay, me voy! ¡Te llevo mi corazón! ¡Te llevo! ¡Te llevo!